Sí, muy buenos días, principalmente agradecer la participación y la respuesta que usted ha tenido a esta invitación. Como ustedes muy bien lo saben, este mes de junio es el mes de aniversario de la Policía de Investigación de Chile y nosotros no estamos exentos de este tipo de actividades. Nosotros tenemos actividades internas como funcionarios, pero dentro de ello también es relevante nuestras actividades con la ciudadanía y ustedes son parte de ello. Con las personas que habitualmente interrelacionamos, interactuamos por distintos motivos. Así que dando inicio a nuestro mes de aniversario, la primera actividad que nosotros hemos tenido el día de hoy es compartir con los medios de comunicación. Así que principalmente agradecemos la presencia de ustedes y esta actividad no tiene ningún otro motivo que poder interactuar de una forma un poco más pausada, más tranquila, en la cual ustedes puedan conocer también un poquito más de la función de la labor que cumple la Policía de Investigación en el día a día.